hola muy buenas amigos y amigas de youtube yo soy richard y hoy en mi canal de temas variados os traigo un nuevo vídeo el cual hoy voy a hablar de 50 cosas sobre mí pero en este vídeo lo voy a hacer por parte hoy voy a hacer la primera parte que va a consistir en 10 cosas bueno allá van pero antes de decirla primero como siempre digo darle a like manita arriba comentar abajo en la caja de comentarios suscribiros si no está suscrito y compartirlo en las redes sociales además de activar la campanita de notificaciones para que youtube o avise cuando yo suba un nuevo vídeo y así empecemos bueno la primera pregunta es la siguiente qué comida es tu favorita o cuál es tu comida favorita bueno mi comida favorita son los billetes de pollo empanado con patatas fritas porque me encanta entre otras comida pero esa es la que más vamos la pregunta número 2 dice que te gusta más el verano o el invierno que te gusta más verano invierno bueno aquí debo de decir que me gusta el invierno por una parte me gusta porque a pesar de que hace frío en la calle me gusta como me gusta un poco prefiero pasar la casa y por eso me gusta invierno y el verano me gusta para ir a playas y voy y disfrutar el sol más en la calle salí en la calle algunas veces aunque no me gusta salir mucho perdón bueno ahora para continuar la la pregunta número número 3 qué clase de película te gustan más bueno qué clase de película me gustan más para decir qué clase de película me gustan más pues realmente la comedia porque son de mi preferida por ejemplo podría decir aquí tú a donde yo california o su versión anterior tú abajo estoy yo california entre otras bueno pregunta número 4 la pregunta número 4 dice así que te gusta más los gatos o los perros te gusta más los gatos o los perros bueno aquí debo decir qué que si me gustan más los gatos o los perros me gustan los dos pero en realidad he tenido muchos perros y tengo una perra aún y también he tenido un gato que se murió pero bueno y anteriormente también tuvo otro gato que también se murió pero eso ya puede si otro si me preguntáis cómo ya se puede decir en otro vídeo bueno siguiente pregunta vamos con la pregunta número 5 cuál es tu horóscopo bueno cuál es tu horóscopo mi horóscopo es virgo con lo cual es virgo porque nací en septiembre bueno la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta que es la 6 la 6 cuál es tu fruta favorita la fruta favorita es el plátano bueno me gusta también la manzana pero el plátano es mi favorito sin duda así que bueno siguiente pregunta la 7 serie favorita cuál es mi serie favorita pues mi serie favorita entre las que más me gustan bueno si es serie serie la que se avecina por ejemplo que me encantan me encantan tanto toda la temporada y ahora la lo que va a salir bueno siguiente pregunta la 8 te gusta más leer o escribir que te gusta más leer o escribir bueno la pregunta número 8 si me gusta más leer o escribir digamos que más escribir puesto que he escrito un libro bueno un libro o novela llamado como queráis porque prácticamente es una novela bueno muy poco los lo sabes pero es así y bueno eso a continuación voy con la siguiente pregunta la 9 color favorito mi color favorito cuál es mi color favorito el negro sin duda el negro me encanta no me digáis por qué pero no me preguntéis por qué pero es que me encanta bueno y para terminar con este vídeo la pregunta número 10 dice así eh te gusta la verdura la verdura sinceramente la odio no me gusta no me gusta pero si no hay más remedio pues me da como pero si puedo evitarlo lo evito y bueno esto ha sido todo por este vídeo mmm si os ha gustado como digo siempre dale a like manita arriba comentar abajo en la caja de comentarios lo que queráis sobre este vídeo suscribiros si no está suscrito y compartirlos en las redes sociales como siempre y además de darle a la campanita de notificaciones para que youtube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo y bueno sin más que decirlo por por el momento ya me despido hasta el siguiente vídeo que por cierto os aviso que mmm vosotros os pido que en los comentarios si puede ser me dejéis otras diez cosas otras diez cosas de sobre mí para que si queréis la segunda parte así que sin más ahora sí me despido definitivamente hasta el próximo vídeo adiós